El Ministerio de Defensa ha procedido en estos días al vallado de todo el perímetro de la antigua residencia de suboficiales dependiente de la Gerencia de Infraestructuras del Ejército. Busca evitar los riesgos que pueden conllevar los posibles desprendimientos de cascotes de un edificio que suma ya más de dos décadas cerrado. A la par se trata de impedir el acceso al interior del edificio en ruina. El Ayuntamiento de Tarifa y la Gerencia de Infraestructuras del Ejército mantienen diferencias abiertas en cuanto a la titularidad del terreno sobre el que se asienta el edificio en desuso. Mientras, la Administración local trata de esgrimir sus derechos sobre el solar. Defensa argumenta que, transcurridos más de 30 años desde la cesión, ahora le pertenece de pleno derecho. Eso sí, la Administración local tendría prioridad sobre su venta. Sin embargo, los precios apuntados hasta ahora por la Gerencia de Infraestructuras escapan a la liquidez presupuestaria de la Hacienda local. El Ministerio de Defensa llegó a pedir en una primera oferta 3 millones de euros, un precio inicial que se rebajó hace un año a la cantidad de 1.800.000 euros. Continuamos con una propuesta cinematográfica, la de todas las semanas en el Liceo Tarifeño. Cine por tan solo un euro para pequeños y mayores, aunque mañana viernes, el sábado y el domingo, las dos sesiones son para un público joven. Las propuestas son Descubriendo a los Robinsons y también Aragón. La sesión de las 6 de la tarde en el Liceo de Tarifa está dedicada a la famosa saga de los Robinsons, la película familiar de Disney que llega también a Tarifa en el título Descubriendo a los Robinsons. Lewis es ingenioso y capaz de crear espectaculares inventos que lo trasladan hasta lugares y aventuras insospechados. En Descubriendo a los Robinsons, Lewis decide buscar a su madre biológica, una tarea nada fácil que sostiene toda la trama de la creación animada. Descubriendo a los Robinsons se proyectará en el Liceo Tarifeño a partir de las 6 de la tarde. Las otras dos sesiones estarán dedicadas a Aragón, una producción del año 2006 dirigida por Stephen Fogmeyer, donde el mundo de lo mágico y la fantasía cobran la máxima relevancia. Aragón era un campesino de 17 años que vive en una aldea llamada Karbal en el país ficticio y mágico de Al-Ageisha que contiene dragones y criaturas mitológicas. Aragón encuentra un huevo de dragón del tamaño de un pequeño elefante, del cual nace un dragón azul llamado Shafira. Aragón decide quedarse con Shafira en secreto, pero un par de criaturas mágicas, los Razak, son enviadas por Galvatorix, el rey de la Al-Ageisha, para encontrar a Aragón y al dragón. A raíz de aquí comienza toda la aventura desenfrenada donde no hay límites para la fantasía. Aragón se emitirá a las 8 y a las 10 de la noche, todo un fin de semana dedicado a un público joven que tiene la gran oportunidad de disfrutar del cine en el Liceo de Tarifa por tan solo un euro. Antes de despedirnos le damos un repaso a lo que han sido los temas más destacados de la jornada de hoy. El que fuera alcalde de Algeciras hasta hace menos de un mes, Tomás Herrera, se ha presentado hoy en Tarifa como nuevo subdelegado de la Junta de En la Comarca. En el recibimiento oficial, el alcalde le ha trasladado las principales inquietudes del Gobierno en proyectos pendientes. Los colegas deportistas del tarifeño Pepe Serrano vuelven a organizar la Maratón en su memoria. La segunda edición de la carrera popular podría ser el día 6 de diciembre y las inscripciones comenzarán a partir del día 1 de noviembre. Los Ministerios de Cultura y Medio Ambiente anuncian inversiones en la Ensenada de Bolonia. Pretenden poner en valor las tumbas antropomorfas de Betis, las canteras romanas de Punta Camarinal y la necrópolis de los Algarves. Pues hasta aquí ha llegado la información por hoy jueves. Nosotros nos despedimos, pero solo de los servicios informativos diarios, porque a continuación se pueden quedar ustedes con el espacio de entretenimiento esta noche tonight. Les emplazamos a que sigan ahí con nosotros mañana viernes a partir de la misma hora, 9 y media de la noche, porque para entonces tendremos preparado otro relato distinto de la actualidad local. Muy buenas noches y gracias por su atención.